Estuvimos hablando acerca del encuentro que tuvieron el Papa y Javier Milei y para hablar de todo esto que ya está en conexión telefónica con nosotros el sociólogo Fortunato Malimache, a quien ya podés saludar, Leo. Pero qué placer saludar a Fortunato. ¿Qué tal Fortunato? Leo Cofre te habla. ¿Cómo te va tanto tiempo? Muy bien, muy bien, aquí. Siguiendo un poco lo que pasa en nuestro país. Aquí estamos con Elizabeth Machado y Ibi Cángaro en la mesa de 7.0 Fortunato. Bueno, queríamos preguntarte, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué viste en este encuentro del presidente de la Argentina con el sumo pontífice, con Francisco y también la canonización de Mamantula? Sabemos que esto era un hecho protocolar, ¿no? Que el presidente estaba obligado casi a ir, presidente católico, a declarar santo a alguien de la Argentina. Así es imprescindible que su figura estuviese allí. Y en ese marco hubo una reunión privada también. ¿Qué opinión tenés de esos temas? Sí, bueno, digo, las personas y los presidentes como el Papa deciden lo que hacen, ¿eh? Deciden ir, deciden no ir. El Papa ya lleva unos cuantos años de Papa y no ha venido a la Argentina por una decisión propia que ha tenido. Y los presidentes van, es cierto, van para esos actos protocolares. Son invitados, pueden ir o no ir. Y eso depende de cada uno, ¿no? Cada una. Hay tantos que dicen, el Vaticano hace santos, muchísimos. Y en este caso una santa. Pero bueno, es verdad que la mayoría va. Y después están, del hecho, siempre las interpretaciones de los hechos. El tema de lo político y lo religioso en la sociedad argentina y latinoamericana siempre tiene esa visión, ¿no? Se ve de la política, se ve de lo religioso, se ve de los conflictos políticos, se ve de los conflictos religiosos. Y según quien hable y que diga, uno tiene una mirada u otra. Esto me parece importante. Y después siempre distinguir, vos lo decías, en estas visitas, que hay dos dimensiones continuamente. Las de los jefes de Estado, con el jefe del Estado del Vaticano, que protocolar, regalan cosas. Y después está a la visita de un líder político de un país, Argentina, a líder de un grupo religioso expandido en Argentina, que es el catolicismo, a lo cual se suma que son argentinos. Y en este caso se suma, que es interesante, al menos siempre para investigar, comparar, historizar y comparar. Comparar cómo fueron las visitas con otros y otras presidentas y con esta. Hay casos históricos, ¿no? Fortunato como Juan XXIII, que se la vio en figurillas también para congeniar con algunos personajes de su época, o el propio Pablo VI cuando fue a Polonia, ¿no? Exactamente. Juan XXIII, uno se olvida. Juan XXIII fue anuncio en Francia, y fue el que condenó, estando en Francia, a todos los curas obreros. Fue el que puso la firma para decir que había que echarlos. Que eran esos curas que se habían comprometido tanto con el mundo obrero, que acompañaron a los trabajadores franceses a los campos de concentración. Y ahí varios de ellos descubrieron, bueno, los sindicatos, la CGT, el comunismo, y adhirieron, y después los echaron. Ese mismo señor hizo una gran apertura. Yo he dedicado a los hechos, porque si no, parece que Paz y uno de acá contó. Con mi ley era interesante, bueno, que si algo hizo fue criticar al Papa, criticarlo en la persona, lo que dijo, sobre este, maligno, bueno, no digo más, y criticar también las concepciones. ¿Por qué no te dice eso de maligno? ¿Puede ser que venga del Efebre? Viene de toda... podría haberlo dicho la vicepresidenta actual, antes de que llegara Francisco, porque era ya de sede vacante. El grupo, los grupos de Efebrita, no ahora, otra mina para la historia, abrisos, los grupos Efebrita fueron muy condenados por el Papa Benedicto XVI, que los expulsó de la Iglesia Católica. Ah, vergo, perdón, Francisco los incorporó nuevamente. Los incorporó, y les dijo, bueno, una serie de cambios que tenían que hacer. Hay ese grupo que venía diciendo que era el maligno, que fue exactamente la frase de mi ley. Está ocupando un cargo que no le corresponde, se llaman sede vacantista, se les dice, en la jerga interna de la Iglesia Católica. Es decir, que ocupa una sede que está vacante. Pero bueno, le dijo todo lo que le dijo, y a su vez era la justicia social, la propiedad, fíjate, propiedad privada, familia, que es el lema del actual gobierno. Pero en eso hay una fuerte crítica del actual Papa, muy fuerte, y cuando le dijo, te dejo para que leas esto, recordé, uno podría hacer una lectura, te dejo que leas mis cinco estudios sobre lo que pasa a nivel mundial, y por favor, vas a ver que estoy a las antípodas a las que vos haces, y por otro lado, misericordioso, como que usted pueda ponerle otra mejilla, ponerle todas las palabras que quieras, le dijo, bueno, cortate, vení, lo abrazó, acá estamos juntos, te perdono, habrá dicho uno, yo también, vamos, y después una hora de diálogo con él, extenso, de los cuales habrán hablado de diversos problemas, me imagino, cada uno ha dado su interpretación de ese hecho, entonces empiezan después. Si fue la más larga de la historia, con Cristina Fernández de Kirch estuvo dos horas. Tres horas, tres horas. Sí, por lo menos. Almorzaron y todo. Exactamente. Entonces, lo va bien, ¿no? Ahí, cómo se mueve, y la postura también, ¿no? Hay algo ahí entre las palabras que uno va retomando, las palabras, las maneras, la presentación física, era más casi de acogida, de tenerlo, de cuidarlo, de sentirse cerca, de una persona que, bueno, en sus comportamientos individuales, pues tiene a veces momentos muy así de violencia, ¿no? Sí, daba la impresión de ser casi un apichonado, como un niño que estaba frente a Francisco. Pues, esa frase, a mí me gusta, hay algo de eso, no es fácil decirlo a veces porque se piensa, pero había algo de eso, ¿no? De alguien que ve debilidad. A mí, off the record, Fortunato, me comentaron eso, gente vinculada ahí a Francisco, cercana, que fue como el comentario, ¿no?, después de la visita de Milley. Y te hago una consideración, a ver si vos coincidís. Francisco habló todo lo que tenía que hablar en la humilía que dio frente a Milley. No sé si a vos te pareció lo mismo. Pero, por supuesto, hable lo que hable está en las antípodas del anarcocapitalismo. Todo lo que escribe, todo lo que dice. Por eso usted dice al principio esta distinción entre lo que es la postura de la Iglesia Catoria, pero es una total. Ahora, el encuentro entre dos personas, el tema de las personas, es esta idea también, personas y estructuras. Ojo, que uno también estudie, a veces los comportamientos personales, no necesariamente responden a los comportamientos estructurales. Y la vida también es eso. Uno se da cuenta. A veces se pelea con uno, con otro. Ahora, por lo tanto, esta visita tiene un marco bastante amplio, hasta el punto que yo escuché hablar a alguien de hasta apostasía, repidiéndose a Milley. Pero, bueno, me imagino, porque a mí me interesa siempre analizar los hechos en su diversa situación. Y como hay mucha gente enojada con Milley porque fuiste a ver al maldito, a este hijo de su madre, todo lo que hace y todo lo que dice y con sus amistades, del lado católico o del lado más peronista, católico, de un cierto tipo de peronismo y de catolicismo, también como enojado. ¿Por qué no le dijo? ¿No le dijo él? Pero la vida no es así. Y menos en las relaciones diplomáticas, y menos en cuanto se encuentran un presidente y el jefe de la iglesia católica. Digo, hay que comprender eso. Ahora, ¿creer que eso es todo? No, sí hay. Y ahí vimos la respuesta enseguida, para que veas cómo funciona la institución. Enseguida apareció alguien que conocemos en Argentina, que está a cargo del ministerio, de cuidar la fe al interior de la iglesia, que es el Cardenal Fernández o el Obispo Fernández o Tucho Fernández, a decir, bueno, acompañamos a todos los sacerdotes y todos los movimientos y todas las personas que trabajan con los sectores populares puestos en Argentina, están viviendo una situación de angustia y desesperación. Bueno, ahí tenés, digo. Claro. Hay que verlo y... Sí, sí. Acá estamos con Ibi que te quería hacer una pregunta también. Bueno, hola. Sí, ¿qué tal? Yo quería consultarlo acerca de cómo cree que es la influencia de estos conceptos religiosos hasta encontrados que predominan en el gobierno. ¿Cuánto influyen las decisiones de Estado? El judaísmo incipiente del presidente, el efebrismo de la vicepresidente, las cuestiones místicas de Medium y Tarotista de Karina Milley, e inclusive todo el sector de iglesias pentecostales, evangélicas, que ahora están teniendo algunos privilegios, por ejemplo, de la mano de la acción social. ¿Cómo funciona todo ese caldo y esa mezcla y cuánto influyen las decisiones de gobierno? ¿No? A ver, es interesante nuevamente lo mismo. El vínculo entre las políticas y las religiones en América Latina y en Argentina en larga data. No quiero hablar de la colonia, pero de la independencia para aquí te va a ver sacerdotes, grupos, peleas, encuentros, desencuentros. La pregunta no es... Bueno, Roca el otro día, no importa. Le dan el primer Roca o el segundo Roca, después vienen las citas. Yo cuando citan al Verdi, a Roca, al otro, cada uno tiene la cita que quiere, como era Martín Fierro, ¿no? Roca expulsa al nuncio y cuando vuelve, el primero que va para que vuelva y vuelvan las órdenes religiosas que lo acompañan a la campaña de exterminio de los pueblos originales. Pero a ver, la pregunta es, la tuya sería, ¿cómo es? ¿Hay? ¿Existe? Porque hay algunas personas que suponen que no existe eso o que no tendría que existir. Si. El tendría lo dejo para los tarotistas, como dijiste. Los que ven el futuro lo dejo. Uno investiga lo que hay y lo que hubo. Entonces, es importante ver cómo fue ese vínculo entre la política y la religión a lo largo de la historia. Con Roca, con Irgoyen, con Perón, con las dictaduras. Se los ve en fuerte presencia de distintas maneras y en distintos proyectos. Después de la dictadura tuvimos la mayor cantidad de sacerdotes, monjas, dirigentes católicos asesinados en toda la historia de América Latina. Bueno, pero volvamos a esto. Lo que es interesante es ver que durante mucho tiempo yo estuve hegemonizado por la Iglesia Católica ese vínculo con los partidos políticos y con el Estado. La sociedad siempre. Los últimos años, fruto de una profunda reconversión de las creencias en la sociedad latinoamericana, que va mucho más al individuo, al emprendedurismo, a una búsqueda de un Jesús más directo, no tan burocrático, qué sé yo, apareció el mundo evangélico y ese mundo evangélico que hoy es casi el 20% por toda América Latina, en Argentina un poco menos, también mis colegas se ponían contentos porque se mostraba que iban a estar lejos, laicos, fuera del Estado, porque la Iglesia Católica... No, hicieron exactamente lo mismo que la Iglesia Católica en un momento estuvieron y ahora forman parte del Estado, forman parte de la política, forman parte de las políticas sociales. y déjame que te diga, por favor, en el gobierno de Cristina primero, en el de Macri con la Estado y muchísimo en el gobierno de Alberto Fernández, el mundo evangélico participa y participó activamente en las políticas sociales, la provincia de Buenos Aires la mayoría de los municipios tienen directores de culto, en su mayoría son del mundo evangélico nombrados durante el gobierno de Alberto Fernández. Uno cuando empieza a investigar un poco más lo ve. ¿Qué es lo novedoso? Siguiendo, y sí, lo novedoso es la presencia del mundo judío no en lo cotidiano y en algunos de sus dirigentes que hacen políticas sino directamente en el Estado y en el espacio público. ¿Qué hace esto? Complejiza el análisis, no sólo hay católicos, no sólo hay evangélicos, sino que ese mundo judío también participa en el Estado. Y más yo te diría entonces que ese religioso empieza a tener connotaciones católicas en algunos, evangélicos en otros y judíos en otros. Lo cual podría ser uno diría que bueno, o podría uno decir atención, atención, cuando ese religioso participa tan fuerte en la vida política y en el espacio público, los conflictos empiezan a verse amigo-enemigo, la tierra prometida sí o no, todo o nada. Entonces, ¿por qué? Porque esas son categorías fuertes del mundo judío-cristiano. Entonces, una cosa es que estén en la sociedad, que den elementos para la praxis o para el compromiso o para negar o para lo que sea, y otra cosa que formen parte de la cotidianeidad del Estado como Estado a la hora de vivir y analizar. Y ahí hay, yo te diría, casi como empieza a haber guerra de dioses, ¿eh? Atención con esto, que podría darse, podría darse, y uno tiene que estar atento. Me parece que es eso y... Sí. Sobre todo, perdón, cuando el mismo presidente dice que él representa las fuerzas del cielo y usa eso como esposa. Bueno, acá, ese es un... es interesante los conceptos porque cuando uno investiga la Tierra, hay muchas personas y acá más sean de izquierda o sea de derecha que suponen que están imbuidas también en cierto llamado a construir la Tierra Prometida y que nosotros somos la Tierra Prometida. El hombre nuevo, un gran líder argentino-cubano, tiene también esa parte. Ahora, uno puede estar de acuerdo con ese hombre nuevo. Ahora digo, atención, cuando usa uno estas categorías para analizar la sociedad cotidiana, bueno, tiene que saber si la aplica uno porque no la puede aplicar otro. Entonces, ahí uno tiene que ver que la política es mucho más que eso. La política es negociación, la política es discusión, la política y en democracia construir mayorías, disputar la calle, salir, bueno, y a veces se pierde y a veces se gana. Fortunato, vos que comprendés en toda su dimensión el término que te voy a proponer para analizar a Milet, ¿te parece adecuado cierto mesianismo en su figura? Sí, el mesianismo siempre tiene la categoría de idea que uno hace, Cuando uno lo investiga son los mesianismos, ¿no? Es decir, líderes de grandes grupos que salen a construir aquí y ahora esa tierra prometida porque tengo las tablas que me las dio en la montaña mi Dios y tiene gente que lo siga. En este caso, el seguimiento es un seguimiento medio particular, es virtual, es por redes, es un seguimiento en poco tiempo porque esos liderazgos mesiánicos se hacen en largo plazo, se hacen con diversas experiencias, lo que sí tiene es un misticismo muy fuerte. Y acá me gusta más de decir hay una mirada mística, política, religiosa en sus continuas acciones individuales y en aquel pequeño grupito que lo acompaña que a veces está y a veces no está tanto. Cuando el Papa le dice, Francisco, cuídalo mucho a Javier, se lo dice a su hermana. Claro. Entonces, hay algo ahí que me parece está algo aire lo que se quiere decir, pero atención porque si no esos conceptos siempre nos traían a grandes movimientos sociales, no te quiero nombrar historiadores que en Argentina o en América Latina y a nivel global han hecho la historia de los trabajadores y de los campesinos, las grandes revueltas, pero son de miles y miles de personas que destruyen. Acá uno lo dirá, bueno, destruyen simbólicamente, qué sé yo, a mí me gusta pero no tanto, ¿no? siguen siendo muy capitalistas, siguen siendo muy de apoyar a las grandes corporaciones, siguen siendo muy de pensar, a ver, el hecho de ajustar, ajustar como el único mecanismo para construir su tierra prometida, me parece que el mesianismo tiene poco y mucho sí de capitalismo y mucho de corporativismo y mucho de destruir a una sociedad en un entramado que había construido durante décadas y décadas para ir a este mercado individualista donde cada uno debe pelearla por su propia cuenta entonces hay que destruir todos los lazos comunitarios estatales. Claro, es una tierra prometida individual, se podría decir que las redes son como el Moab, ese lugar donde se veía la tierra prometida, ¿no? Y bueno, pero ahí hay un... A ver, la idea sería ¿se puede vivir la tierra prometida solo en redes? O la tierra prometida también necesita trabajo, dignidad, que yo pueda progresar en el sentido de sentirme que mis hijos van a ir a la escuela, van a tener un dinero, vamos a poder construir, vamos a poder pensar mi futuro en algo más que yo mismo y que pueda haber solidaridad y puede haber fraternidad y yo soy de los que creo que no, hay muchos colegas que dicen que sí, que construyen fuertes sentidos de pertenencia y la comunicación mediática y los trolls, puede ser, es algo nuevo y por supuesto que la pandemia lo fortaleció muchísimo, porque estuvimos adentro, al estar adentro perdimos, nos hicimos y muchísimos jóvenes esa es la experiencia que tienen de compartir por las redes, ahora, la satisfacción simbólica, ¿cuánto se sostiene si no hay satisfacción de necesidades, de la economía, del tocarse, del quererse, del amarse, del sentirse juntos? No lo sé, no lo sé. Bien, Fortunato, te agradecemos por los conceptos que nos dejás, la posibilidad de pensar esto un poquito más allá y como siempre, un gusto hablar contigo, me animo a también extenderte el saludo seguramente de Luis de Lía si estuviera acá para tu persona que te quiere. Ay, gran Luis, estoy hablando con él varias veces, nos encontramos, vamos a ver cómo seguimos ahí construyendo también juntos, hoy, como ayer también, todos y todas somos necesarios en esta gran reconstrucción que debemos hacer y construir otra sociedad donde todos podamos vivirla, ¿no? Y todas, todo eso. Y la posibilidad de estar fuertes, ¿no? Fortunato, de no... Exactamente, de nosotros también forjar ahí nuevas espiritualidades, pero que sean de compartir, que sean de la más, que sean de tocarse, yo veo ciertas veces, como decía, alegría en la destrucción, alegría en el... poca compasión ante tanto dolor, con los comedores, con la gente, con la represión, digo, hay como un goce en algunos en ese dolor. Y aquí nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Pero tenemos que hacer lo mismo. No, no tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacerlo totalmente diferente. Pero bueno, es un camino en el cual estamos, ¿no? Así es, Fortunato, te mandamos un fuerte abrazo, un gusto como siempre hablar contigo. No, gracias a ustedes, un gran abrazo, cariño. Muy bien, estábamos hablando con Fortunato Malimachi, sociólogo, haciendo esta reflexión tan interesante, compañero. Sociólogo investigador, ¿no? Y gran conocedor del catolicismo y todos sus fericuetos. Entonces,